¿Quieres instalar Windows 11 y tu computadora no es compatible? Para saber esto, sigue los siguientes pasos. Pasa el icono de Windows, allí en la rueda de entrada, configuración. En el último icono dice actualización y seguridad. En Windows Update, vas a ver un letrero que dice Este equipo no cumple actualmente con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11. Al lado, unas letras azules que dice obtener comprobación del estado de la PC. Haces clic allí y vas a ver que puedes descargar la aplicación para comprobación del estado de tu PC y también, al lado, dice consultar los requisitos mínimos del sistema por si tienes dudas. Bien, descarga la aplicación. Yo ya la he descargado y la voy a abrir el estado del sistema. Si hago clic en Windows 11, me va a mostrar que me falta y que incompatibilidad tengo. Si lo que falta es el TPM 2.0, aquí arriba te dejo el link de un video para habilitarlo. Gracias. 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 Gracias.